¿Cómo te hace público activo? Espero que estén bien porque aquí les traigo el nuevo video de la semana Como vieron en el título, seguro no vieron el título, seguro se metieron de una vez Y para los que si vieron el título, vieron que es un maldito título burde largo Un título que uno queda como que... ¿Qué? Que seguro ni se entiende Es que hoy voy a hacer un video doble, voy a hablar de dos T Pero el primero, el más importante ¿Cómo conquistar a una mujer de cualquier parte del mundo? Mano, este beta no tiene falla, este beta no tiene problema Usted habla así y le dices lo que te voy a enseñar Mano, y esa cae Mano, esa cae Y si no cae, esa mujer no es para ti Esa mujer no te merece Ahora, comencemos con el video Paso 1, por tu seguridad Y háblale así, como le habla este carajo Hola, pinche putita Te pones bien cachoando, hija de puta madre Quisiera mamártelo, esa verdad Quisiera mamarte y meterte la lengua hasta dónde No, hija de puta madre Así, mano, igualito, te dejas crecer el bigote también Para que te veas sádico en la pista Ok, hija madre, así como está bien abiertita y te estás cachando Me gustaría meterte la lengua hasta el culo Llamarte el culo y sacarte lo que traigas ahí Mano, aquí yo di una reflexión O sea, no lo hagas Pues esa parte sí es un poquito grosera Porque dice, te voy a lamer el culo O quiero lamerte el culo Y sacarte o traerte todo lo que tengas ahí Mano, hasta donde yo sé En el culo lo que hay es mierda Y ahí mano, va a morir ese beta Y si ese beta muere Usted queda con el Con la cojonera 3000 Y virgen ¿Y qué tiene que hacer? Mira, usted va Va pa'l baño Y Comienza a raspar la yuca, ¿oyó? Comienza a no joder, reyes, me toca eso No le digas, quiero, quiero mamarte al culo ¿Cómo tú le vas a decir eso a una chama? Estás bien rica, mi amor, estás bien rica Ya no quiero estar yo acá, le sabes, tampoco Yo quiero mi panochita Quiero cogerte todos los días y mamarte O sea, ahí tienen que hablarle así, mi amigo Como, como triste, como llorando Como yo quisiera esa panochita, marica Yo quisiera esa panochita pa' mamarla todos los días Yo quisiera esa panochita Llórale, marico, llórale Porque a las mujeres hay que llorarle Huele bien rico el boxer y esa panochita sabrosa Que tiene un sabor Un sabor Rico, mami Un sabor rico y Hoy te quisiera O sea, y si se te olvida Porque como un mamahuevo este se le olvida Tú Comienzas a Rico, mami Rico Rico Más nada Si te enredas y no hayas que decir Tú eres rico, mami Rico Listo, sacaje, mano Sacaje Hoy te quisiera, este Puñetearme sabroso aquí Porque me alborotaste Me dieron ganas de puñetearme Pero Aquí hay un Parico, yo quisiera Yo creo que más o menos entiendo por lo que dice Pero dice Puñetearme Creo que dice puñetearme Por favor que alguien me diga que es puñetearme Yo me imagino que, creo que Tú sabes Pero Confírmemelo Por favor Comenta Comenta eso Para mamarte Para perder las cogidas, mi amor Las enverte el culito Todo, chiquita Todo lo que tú quieras Te voy a hacer Y esa cae, chamo Esa cae Como sé Esa no se va a resistir A cuánto léxico De alto calibre Tengas tú, chamo Juevo No tú le hablas así La hecha que A tu día, marico Va a quedar como que Mano Yo te instruyo Para que no te descarriles Mano Mira Para que Vayas derechito Por el carril Mano Mis videos Son educativos Pa Ahora Vayamos a la segunda parte Que esta es la parte Prácticamente Que quería anechar Porque es una parte Muy importante Ya que es una pequeña Polémica Que hay aquí en Youtube En este segundo tema O segundo paso Muchachos Vamos a hablarle Sobre una muchacha Sobre una chica Que está teniendo Inconvenientes en Youtube La polémica está En que ella es una chama Que hace tiempo Hizo un video Diciendo que quería Dejar los estudios Coño Debo Todo el mundo le lanzó Porque carajo Como tú vas a subir un video Diciendo estas vainas Hay mucha gente Que se deja mal influenciar Hola Yo soy la Mars Tengo 16 años Y hace unos días Tomé la decisión Consciente De salirme De la preparatoria Todos hemos tenido Eso como que Nada Buenas tardes Me haces arrecho Esta carrera No es para mí Yo no nací para esto Pero al final Se nos pasa Y le echamos boli Nos graduamos Y boom Y felices todos Ok Resulta que después Que la chama dijo eso De que quería dejar Los estudios Quería dejar Todo ese poco de mierda Pasa el tiempo Hasta ahora Hasta hace poco No sé qué día realmente Sube un video Haciendo el reto Del condón Challenge El que agarran un condón Se lo pasan por la nariz Y se lo sacan por la boca Y se volvió virado Hola a todos Bienvenidos a Hit House Yo soy Marcegui Reguil Entonces pues no me queda De otra más que hacer El reto del condón Chicos esto es complicado Y hay mucha gente Hablando paja Y hablando mierda De que Coño Para eso dejaste La universidad O para eso dejaste Los estudios Ok chicos Ahorita la gente Está diciendo Porque subí un video Haciendo el reto del condón Que me salí de la prepa Para hacer videos Pendejos Como el reto del condón Como muchos youtubers Que dejan los estudios Y hoy en día Son muy famosos A esta chama Para empezar Primero le hicieron un remit Con la vaina Del violador de voz Que este Que se graba Diciéndole Que eres una bien puta madre Que estás bien rica Y ella Que ahorita Se los voy a poner Para que más o menos Vayan entendiendo la vaina Hola pinche putita Hola Te pones bien cachón Deja tu puta madre Francamente Estoy hasta la madre En si el video Me da burla y risa Se burlan del video Donde ella dice Que va a dejar los estudios Que está harta Estás bien rica mi amor Estás bien rica Tengo 16 años Y me da burla y risa Me da burla y risa La vaina Y ahora sacó este video Y te apuesto Que van a venir Muchos youtubers Seguro a hablar mal Por eso digo Mano Como dice ella Ella no se salió De la prepa Para hacer videos Maricos De condones Que se meten Por la nariz Se sacan por la boca No No hace falta Salirte de la escuela Para hacer pendejadas Yo ya hacía pendejadas Mucho antes Así que déjense De mamadas Gracias Bye Hola a todos Bienvenidos a Locus Pocus Hoy estoy acompañada Con dos bellas personas Y curiosamente Ninguno terminó la prepa Entonces vamos por el buen camino Bueno eso fue todo Espero que les haya gustado Seguro van a decir Coño vale Que video tan raro Empezaste bien Y terminaste Un poco arrecho No Arrecho no Sino que Quiero dejar entender eso Y si es un video raro Si si es un video raro Cuando yo he dicho Que mis videos son normales O sea Dime Yo en alguna vez En la descripción Yo dije que mis malditos videos Iban a ser normales Que no se te olvide Darle like Suscribirte Compartirlo Compártelo chamo Para que la gente sepa Como cuadras tu con una chama Como puedes llegarle Porque hay mucha gente Que le da pena Mucha gente que Coño mano Yo no se No se como llegarle Una chama Bueno mano Usted ve este video Usted se instruye No eres tu No va a tener pele Chamo Que espero que les haya gustado Entonces Cuídense del dulce Nos vemos La próxima semana O el próximo domingo Voy a tratar de subir videos Más seguido Así que Activa la puta Campanita De mierda Para que te llegue Un mensaje Cada vez que yo subo un video Para que te salga Su Spencer Acaba de subir Un video Que dice El culo El pato La guacharaca Marico Pendejo Para que estés activo De todas las maricuras Que yo hago Así que Cuídense el dulce Chao